Muy buenas tardes a todos. Soy Esther Jiménez Ugalde, profesora de la Universidad de Viena y promotora junto a Santiago Fouz Hernández de la Universidad de Durham de Play Ibéricos, presentación de libros de estudios ibéricos online, que es una iniciativa virtual que ya cuenta con más de dos años de trayectoria. Esta sesión que hemos preparado hoy está dedicada a las literaturas ibéricas y vamos a presentar seis novedades editoriales que abarcan distintas literaturas de la península ibérica y muchas de estas novedades, como vamos a ver, también son desde una perspectiva comparada. Tenemos el placer de contar con la presencia de los autores y editores de estos libros, a los que vamos a saludar y presentar en breve. Y también nos acompañarán en la sesión Santiago Fouz, que aparecerá al final de este evento, y nuestra conmoderadora invitada, que es Katius Kadarichi, a quien agradezco también su colaboración. Katius Kadarichi, la voy a presentar muy brevemente también antes de dar paso a la presentación de los libros. Katius Kadarichi es profesora contratada de la Universidad de Turín, donde imparte clases de literatura española y literatura y lengua catalana. En el ámbito también de los estudios ibéricos ha publicado una monografía que hace ya varios meses. Bueno, paso a presentar la primera invitada, Sara Bernetia Navarro. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja y se doctoró en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde 2021 trabaja en la sección de Español de la Universidad de Lausana en Sueza. Bienvenida, Sara. Bueno, muchas gracias Kat, Esther y Santiago por la introducción y por la invitación a participar en la presentación de hoy. El objetivo de este libro es estudiar la primera década del siglo XXI como un periodo de cambio en el que pasamos de un marco enunciativo muy restringido, caracterizado en un plano cultural por los festivales folclóricos, gastronómicos y de músicas del mundo, que era como se representaba la cultura de las comunidades migrantes en España en los años 90 y en un plano literario por libros de gastronomía, de recuperación de la tradición oral africana y en un plano o de libros más o menos divulgativos sobre la historia del país de origen de los autores. De esto pasamos en 2001 a un marco algo más amplio, especializado en la experiencia. De alguna manera, nos hemos acostumbrado a que los escritores con herencias culturales mixtas que son percibidos como foráneos, escriban sobre su legado cultural, sus conflictos de identidad o sus experiencias de discriminación. Dado el contexto de hostilidad social al extranjero y la falta de modelos culturalmente diversos en el panorama mediático actual, no es de extrañar que esto ocurra. De hecho, el acto de escribir sobre las propias experiencias puede ser liberador. Sin embargo, las comunidades migrantes y racializadas en España tienen acceso a la enunciación limitado a unos cuantos temas relacionados con su experiencia. No está previsto que en sus apariciones públicas, en medios de comunicación o a través de la literatura aborden otros temas relacionados con la experiencia general, la política nacional, crisis económica o cambio climático o individual, aficiones, proyectos personales, etc. La distribución de estos roles muestra una concepción subalterna a este tipo de escritor que debe ser representante de una experiencia colectiva y una organización del campo definida por una preferencia por lo autóctono. Esto se va a ver muy claramente en los posicionamientos públicos de Nayata Hatchby, que es probablemente la escritora más reconocida del libro. En relación con el libro, quiero aclarar que hay que distinguir dos grupos. El primero aparece en la década del 2000 y es el que estudio en el libro. Está configurado externamente, es decir, sus integrantes no se sienten parte de un mismo colectivo. En globo a escritores que son percibidos por las instancias de producción, recepción y circulación como diferentes, porque proceden de otros países. A este grupo, la bibliografía especializada suele denominarlos escritores migrantes. El segundo grupo nace en la década del 2010 de la unión interna de sus miembros y de la conciencia política del lugar que se les asigna a la sociedad. En su mayoría son españoles afrodescendientes o africanos jóvenes residentes en España que denuncian el racismo estructural. La producción literaria y cultural de este grupo la ha empleado en el libro como instrumento de control porque ellos hablan abiertamente de lo que les sucede, mientras que los escritores de la primera década lo hacen de una manera más sutil. De ahí la importancia de la noción de buena distancia que planteó en el título. Bueno, autores de distintas tradiciones teóricas han planteado la dificultad de llegar al centro desde el margen, donde se sitúa lo otro, lo otro cultural, lo exótico, y han coincidido en señalar la necesidad de que estos interpreten el papel asignado de la diferencia para ser aceptados en el centro. La pregunta, en definitiva, que me planteo en el libro es ¿qué conflictos genera esta situación en los candidatos a escritor que cuentan con herencias culturales diversas? ¿Cómo gestionan esta especialización temática? ¿Aceptan el rol de la diferencia? ¿Lo rechazan? ¿Lo aceptan con reservas? ¿Cómo negocian la distancia adecuada? ¿Cuál es la buena distancia? Para abordar esto, el libro se divide en tres partes. La primera ofrece estudios panorámicos. El primer capítulo es un estado de la cuestión en el que se mencionan a todos aquellos que en algún momento han dedicado atención a estas cuestiones. Este capítulo es relevante porque recopila aportaciones que estaban desperdigadas anteriormente y las pone en relación a cómo se va a discutir a lo largo del libro realmente. El siguiente capítulo es una panorámica sobre la literatura, sobre la inmigración escrita por autores africanos o de Oriente Medio entre 2001 y 2015. Y en tercer lugar hay un capítulo dedicado a los discursos y representaciones sociales sobre la inmigración en España, que explora los discursos sobre la inmigración en la literatura y en los medios de comunicación españoles, así como otros materiales producidos por las comunidades racializadas. La segunda parte realiza diversos análisis a partir de conceptos teóricos como el de escritor migrante, el de literatura menor o el de mediación literaria. Y por último, la tercera parte, analiza estudios de caso a partir del análisis de cuatro novelas sobre la experiencia migratoria según las pautas del Bidus Coman o novela de formación en novelas escritas por autores de origen marroquí, camerunés y palestino en gallego, catalán y castellano. Bueno, esta es un poco la presentación del libro. Muchas gracias, Sara. Pues La Buena Distancia, como dice el título y como acabas de explicar, trata de escritores de origen africano y de oriente medio que viven y publican en España en el periodo 2001 y 2008. ¿Podrías explicar las razones de este enfoque y cómo se plantea en el marco de un nuevo hispanismo? Sí, este enfoque entronca en el nuevo hispanismo por dos motivos. Por un lado, por el nuevo perfil de escritores y por otro lado, por las lenguas en las que publican. El enfoque del nuevo hispanismo viene a ampliar la idea tradicional del hispanismo como literatura nacional escrita en español y de alguna manera converge con los Arias Tadis o los propios estudios ibéricos. Digamos que esta idea pasa de esa concepción más ideológica nacionalista a una concepción espacial de la literatura en la cual se estudian los fenómenos culturales y literarios que suceden en un territorio más allá de las ascripciones identitarias que se puedan tener en juego o sobre todo poniéndolas en relación o planteando esta situación como un hecho conflictivo. En este sentido, el libro plantea los escritores, las tres lenguas de expresión son el castellano, el catalán y el gallego porque en las tres dimensiones lingüísticas y territoriales se da el perfil del escritor migrante. Entonces, la idea es analizar cómo este perfil se manifiesta en los tres sistemas literarios, digamos. En cuanto a la producción, el apoyo editorial o la recepción también, las oportunidades que tienen, etc. Luego, en cuanto al perfil de escritor, he elegido centrar el estudio en escritores africanos y de Oriente Medio por varios motivos. En primer lugar, la representación literaria de escritores blancos españoles sobre la inmigración suele focalizarse mayoritariamente, según los especialistas, en personajes inmigrantes negros o árabes. Y según los estudios sociológicos, el arquetipo del inmigrante en España es de ese perfil. Por tanto, lo que me interesaba era ver cómo era la experiencia desde el otro lado, desde los propios escritores africanos. Muchas gracias. Y luego, por ejemplo, el tema de incluir también a los de Oriente Medio es también una cuestión de que generalmente siempre quedan como relegados a otras clasificaciones, o sea, fuera de las clasificaciones porque no encaja en otros perfiles. Pero bueno, sí, más o menos esta es la idea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar entonces al segundo libro que queríamos presentar, que es el libro de Martín López Vega, que es autor de Periferias emancipadas, el libro que tengo aquí, Políticas de la representación espacial en la Iberia reimaginada, un libro publicado por Vaso Roto en 2022. Paso a presentar brevemente a Martín y luego él nos presenta también su libro. Martín es director de Gaminete del Instituto Cervantes, anteriormente fue director de Cultura de la misma institución y director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias. Ha publicado estudios sobre narrativa modernista y también es especialista en literatura en asturiano. Además del libro que nos presenta hoy, también como crítico literario ha colaborado en los suplementos del país, el mundo, el ABC, la vanguardia o la nueva España. Muchas gracias Martín por aceptar nuestra invitación y por venir a presentar tu libro, así que cuando quieras nos puedes dar una pequeña introducción de lo que el lector puede encontrar en estas páginas. Muchas gracias Esther y muchas gracias Playbéricos por invitarme a contaros un poco de qué va Periferias emancipadas. Lo que he intentado en este libro es ver de qué manera la emancipación simbólica de las periferias rurales con respecto al canon urbano y centralista ha cambiado la concepción del espacio tal y como se muestra en las obras literarias. Para ello, en un primer capítulo dedicado a lo que llamo novelas del pantano, abordo la manera en que algunas novelas dedicadas a la construcción de pantanos en España, sobre todo Cavando el agua, de Íñigo Arambarri, escrito originalmente en euskera, y distintas formas de mirar el agua, de Julio Llamazares, además de otros precedentes en castellano, en gallego, ponen en manifiesto la forma que tiene la autoridad de disponer del espacio y de sus habitantes, de ordenarlo y de ordenarlos para ya con esas claves abordar en los capítulos siguientes el tema del libro. En el segundo capítulo me centro en la obra de Juan Bello, escritor en asturiano, que propone la centralidad simbólica del propio punto de enunciación, en su caso, la pequeña aldea de Paniceiros. De hecho, su libro fundamental se titula Historia Universal de Paniceiros y propone un mapa del mundo con centro en esa aldea. En el centro de Paniceiros y luego en las afueras están otros lugares simbólicos del libro, como Coimbra o París o Nueva York. Me sirve para tirar el hilo de una forma distinta de entender lo rural. Me gusta mucho cuando Margarida Ponce pregunta, remedando a Spivak, si lo rural puede hablar. Y Bello lo hace desde un tercer espacio intermedio entre la mirada del habitante del campo y la del dominguero, digamos, o del habitante de la ciudad que va al campo de fin de semana, haciéndolo desde el punto de vista de alguien que conoce la vida del campo porque es la vida de su familia, pero la recrea desde la ciudad. En el tercer capítulo, estudió la obra poética de la gallega Olga Novo, que rompe todas las dualidades del tipo naturaleza, cultura, femenino, masculino, centro-periferia. Una poesiana que con la piel se hacen injertos en los manzanos y cuyos cordones umbilicales conectan el cuerpo con el valle y las carreteras. Una de rotas esas dualidades, en el cuarto capítulo, estudió la obra novelística del portugués Walter Hugo Main como una propuesta de reconexión entre periferias internas y externas sin pasar por el centro. En sus novelas se muestra la relación de Portugal o de comunidades portuguesas con otras ucranianas, islandesas o con España, en la máquina de hacer españoles, la máquina de hacer españoles. Siempre a través de grupos minorizados de esas comunidades que entran en contacto con otras comunidades en situación despavorecida, creando zonas de contacto donde la mutua penuria, por decirlo de alguna manera, genera una mayor necesidad y capacidad de comprensión. Y por último, en el epílogo propongo una serie de capas de estudio del espacio e intento ver de qué manera esta reconceptualización del espacio afecta a la lectura de la tradición en castellano y cómo influyen las nuevas obras también en castellano que tienen en cuenta estas nuevas perspectivas, aludiendo entre otras cosas a la polémica reciente entre la España vacía o España vacía. Espero haber sido bastante conciso. Muy conciso. Muchísimas gracias por la concisión y por darnos esta panorámica del libro. Como estabas comentando también ahora, en el libro examinas ejemplos de autores que escriben en diferentes lenguas, has hablado del arturiano, del gallego, del vasco y del portugués, pero también, como has comentado en uno de los primeros capítulos, analizas una obra de Julio Llamazares, distintas formas de mirar el agua, como ejemplo de lo que denominas las novelas de pantano. Y me interesa preguntarte aquí por otros autores o obras en lengua castellana que te parece que podrían haber encajado también en los diferentes capítulos del libro para demostrar de alguna manera que los estudios ibéricos, al desplazar este ángulo de la mirada, también pueden aportar nuevas aproximaciones a la literatura y no solamente nuevas aproximaciones de las literaturas, llamémoslas periféricas. Yo creo que hay toda una manera de volver a leer algunas obras fundamentales sobre el campo castellano, por ejemplo, y pensaba muy especialmente, por ejemplo, en el disputado voto del señor Cayo, de Miguel de Libes, que de hecho podría ser releída como un alegato contra el imaginario sobre Castilla del 98, esa Castilla sin curvas, esa Castilla también, me acuerdo cuando Ortega entra a Asturias y cuenta como unos cambios muy bestias que en realidad no son para tanto. Y creo que se puede leer esas novelas de Delive, sobre todo el disputado voto del señor Cayo, como ese abandono, ese vacío de lo rural que lleva a sus personajes a esa especie de anarquismo fatalista. Cuando al final le preguntan al señor Cayo, le dicen, pero bueno, ¿usted qué va a votar? Y él dice, pues a favor, ¿qué voy a votar? Como ni siquiera llega a plantearse la pregunta que le están haciendo. Y también ciertas novelas de Sela, incluso, aunque esté tan poco de moda hoy en día, pero creo que se podría enreder desde este punto de vista con otra mirada sobre el lago. Pues muchas gracias. Paso ahora entonces la palabra a Kat, que va a presentarnos el siguiente libro. Muchísimas gracias, Martín. Y te paso la palabra a Kat cuando quieras. Gracias. Tengo el gusto de presentar al tercer invitado, Toni Maestre Brutons, autor de Ângels y Monstres, Personatges masculins en la narrativa breu de Mercè Rodoreda, Institut d'Estudis Catalans, Fundació Mercè Rodoreda 2021. Toni Maestre Brutons és professor de Filologia Catalana a la Universitat d'Alacant. També va ser professor col·laborador de la Universitat Oberta de Catalunya de 2014 a 2019 i professor visitant a la Universitat de Dàram, Regne Unit, en 2017. Com a resultat del seu interès pel postmodernisme literari, ha publicat dos llibres, Humor i Persuasió, l'obra periodística de Quim Monzó, i Essències destil·lades, aproximació a la narrativa breu de Sergi Palmias. El seu darrer llibre és Àngels i Monstres, personatges masculins en la narrativa breu de Mercè Rodoreda, premi de la Fundació Rodoreda 2021. A banda del postmodernisme, els seus interessos inclouen la literatura fantàstica i especialment l'estudi de les masculinitats en la literatura i el cinema i els estudis queer. Benvingut, Toni. Moltes gràcies, Kat Iuska, per la teua presentació i també moltes gràcies a Esther i Santi per donar-me l'oportunitat de presentar aquest llibre, que és aquest. El posen a la vista de tothom. Molt bé, doncs la hipòtesi del llibre d'Àngels i Mostres és que Carme Arnau, una de les màximes estudioses de la literatura de Mercè Rodoreda, que és l'autora més canònica, diguem, de la literatura catalana, afirmava que el punt de vista predominant en l'obra d'aquesta escriptora és femení, fins i tot quan els protagonistes són homes. Doncs en el meu cas, el que he volgut és demostrar que el punt de vista preponderant en la literatura rodorediana és el minoritari, és a dir, el propi de les minories, perquè, de fet, les dones són també una minoria o un grup subordinat, si es prefereix. D'altra banda, el llibre volia omplir un buit doble perquè, si bé s'havien analitzat moltes heroïnes rodoredianes, en canvi, mancada en estudis específics sobre els personatges masculins des de la perspectiva de la crítica de gènere. A més, també són molt escasses les aproximacions a la masculinitat en la literatura i el cinema catalans. Pel que fa al corpus d'estudi, m'he basat fonamentalment en la narrativa breu de l'escriptora i, específicament, el recull La meva, Cristina i altres contes, ja que aquest conjunt de relats ofereix una diversitat una diversitat de protagonistes masculins que afavoreix una anàlisi molt variada dels patrons de gènere, dels patrons de gènere masculins. Resulta revelador que aquesta presència abundant d'homes protagonistes es relaciona amb una estètica fantàstica i gòtica en alguns contextos. No en va, l'escriptora utilitza la fantasia per a desestabilitzar i reimaginar la masculinitat. Una de les troballes més interessants que he fet és comprovar que no sols hi ha una barreja entre els gèneres masculí i femení, homes feminizats, efeminats, andrògins, ambigus o maternals, sinó també hi ha una barreja entre espècies, animal, humà, vegetal i també matèria, ésser viu o ésser mecànic o objecte. El meu estudi intenta provar que igual que els personatges femenins, també els masculins estan definits per la naturalesa transicional, indefinida, marginal, que afecta de ple la seua homenia. Si més no, els personatges revelen les fissures del pató masculí predominant i, en conseqüència, també la seua vulnerabilitat. En el meu cas, també, d'altra banda, he volgut relacionar a grans trets l'univers rodoredia amb allò que Rossi Braidotti anomena l'imaginari post-humanista tecnoteratològic que escriptoris feministes de ciència-ficció i de terror cultiven a partir dels anys 70. Mercè Rodoredan no aplica estrictament les regles clàssiques de la ciència-ficció, però resulta evident que, per mitjà d'una estètica fantàstica, les seues narracions reflecteixen una crítica a la noció humanista de subjecte, especialment les que relaten metamorfosis. El llibre està estructurat en tres grans apartats, una introducció general, una panoràmica sobre els estudis de gènere i sexualitat en la literatura i l'anàlisi pròpiament dita dels personatges masculins. L'home sàdic, el transvestit, l'home i la bèstia, l'àngel, el llunàtic, l'infant i l'home paràsit. Finalment, hi ha, òbviament, unes conclusions. Un missatge que he volgut fer ben palès, ben manifest, amb l'anàlisi que he proposat és que, contràriament a l'enfocament psicoanalític que associa la ficció gòtica a una visió patològica de la identitat, resulta possible concebre la desviació, les fissures, la monstruositat, la metamorfosi, la inestabilitat, etcètera, com a exemples de la incessant capacitat de fer-se, desfer-se i refer-se, de sobreviure, en suma, perquè què va ser Mercè Rodoreda sinó una supervivent de guerres i desfetes, relacions sentimentals fallides i famílies anòmades. I aquí deixaria la presentació. Moltes gràcies, Toni. Com has ben explicat, l'obra de Mercè Rodoreda s'ha estudiat prioritàriament des d'un enfocament de gènere orientat al femení. En el teu estudi et proposes utilitzar el terme queer per analitzar l'obra de Mercè Rodoreda, tot i que podria semblar un anacronisme, com tu mateix expliques al capítol 2, per exemple. Podria ser la teva proposta de considerar els personatges ambigus, intermedis, híbrids que poblen els contes de Mercè Rodoreda mitjançant aquest punt de vista? Sí, el concepte queer jo no l'utilitzo com un terme paraigua, per a referir-me, igual que se sol fer en anglès, a totes les sigles de l'espectre LGBTIQ+. El terme queer significa, com tu mateix has dit, fluid, inestable, no binari, híbrid, anti-essencialista i crec que en aquest sentit el terme també és molt pròxim al de subjecte post-humà que planteja Rosi Braidotti, ja que es tracta d'éssers que no estan definits per una essència immutable o estricta, que classifica cossos, objectes, subjectivitats, gèneres, sexualitat, sinó tot el contrari. És un terme que serveix per descriure la impuresa, l'hibridisme, la mescla, la flexibilitat interna, doncs en realitat, a tota la matèria, viva o no viva, i siga humana o no. I jo crec que aquesta perspectiva es veu perfectament, sobretot en els contes que narra en metamorfosis, siguen literals, com el cas d'un relat que narra la metamorfosi d'un home en un peix, o d'altres més figurades, més metafòriques, com la de l'home que va transformar-se de mica en mica com en un tros de lluna, del satèl·lit, de la lluna. Molt bé, moltes gràcies. La paraula a Esther. Moltes gràcies, Tat, i moltes gràcies, Toni. Passamos ahora a presentar el cuarto libro que es La España comparada, literatura, lengua y política en la cultura contemporánea, editado por Christian Claesson y que se publicó el año pasado en la editorial Comarés, precisamente en la colección Constelaciones que dirige Cristina Moreira, que también creo que está acompañándonos al otro lado de la pantalla. Presento muy brevemente a Christian. Christian es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Harvard y profesor titular de literatura hispánica en la Universidad de Lund, en Suecia. Ha trabajado extensamente sobre la novela post-crisis en España y también sobre los puntos de contacto entre las distintas literaturas del Estado español en el marco del proyecto Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures. Ha coordinado los libros Narrativas Precarias, Crisis y Subjetividad en la Cultura Española Actual, el libro también que presentamos hoy y actualmente está coordinando el volumen Novela post-crisis en la España plurilingüe de próxima publicación. Muchas gracias, Christian, por acompañarnos y cuando quieras te cedo la palabra para que nos presentes brevemente el volumen. Vale, muchas gracias por la introducción para la presentación aquí a Esther y por la invitación a este evento, a Kat y a Santi. Es un placer estar aquí escuchando las presentaciones de tantos libros interesantes. Este libro que acaba de mencionar Esther, España Comparada, que vemos aquí, nace de un encuentro que tuvimos en junio de 2019, justamente antes de la pandemia, llamado España pluriliteraria en la Universidad de Lund en el verano. La idea del simposio y por lo tanto también del libro era justamente explorar desde la perspectiva de todas las especialidades de los investigadores invitados la posibilidad de tomar España como un marco para un estudio de las distintas literaturas del Estado. Y las premisas y los resultados de un estudio comparativo siempre va a depender del marco que se emplea, pero está claro que no se puede pretender, como dice Mario Santana, decir algo sobre la literatura en España en general, a menos que encontremos una manera de incluir todos los idiomas. Para evitar inclusiones innecesarias y jerarquías cargadas, queremos evitar nombrar a este objeto de estudio español, peninsular, hispano, ibérico y en su lugar estudiar, probar estudiar la literatura en España, justamente, aplicando una caracterización más bien espacial, incluso más neutral, basada en el paradigma del Estado español. No queríamos de ninguna forma esencializar la literatura en España como el único marco de estudio, sino más bien adaptar el marco al objeto de interés. En los estudios entonces de literatura contemporánea, como ha mencionado Esther, la ficción relacionada con la crisis económica y social, por ejemplo, el marco del Estado sigue teniendo una fuerte influencia en la producción y la resolución literarias, independientemente del idioma de escritura. También las literaturas, intentamos estudiar las literaturas en un plano horizontal, así del punto de vista centrado en el castellano, que hace que las letras españolas no castellanas, para frasear la terminología de la Constitución, sean meros apéndices de la literatura española. entre comillas. Aquí pensamos que sería necesario usar las herramientas de la literatura comparada, ya que un estudio como este no puede ser una simple juxtaposición de literaturas nacionales, entre comillas, otra vez. Esos estudios ya existen y son muchos y no contribuyen necesariamente a una comprensión más amplia del terreno común entre las distintas literaturas. Solo de esa forma creemos nosotros podemos entender y responder las preguntas sobre cómo las literaturas del país han respondido a los problemas nacionales, como la actual crisis social y económica, empleando un enfoque post-monolingüe que puede romper con las anteriores convenciones literarias y culturales, institucionales y políticas. Y ahora que tenemos aquí el índice, para, 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 aquí vemos un poco, creo que tengo que mencionar esto también, como es un volumen colaborativo, pues este libro no sería nada sin los autores de los distintos capítulos, que quiero mencionar aquí también a Tony Monegal que hace justamente un, que cuestiona la utilidad del concepto de nación para los estudios literarios, diciendo que el hispanismo tradicional está basado en la idea ficticia de una nación homogénea, expresándose en una sola lengua, pues remito al índice y al libro justamente para ver las distintas perspectivas, que son distintas y no siempre están de acuerdo entre sí los distintos autores, pero bueno, eso así tiene que ser. Aquí tenemos el índice y todo el mundo puede ver un poco de qué va la cosa. Pues creo que ya termino aquí, Esther. Sí, muchas gracias por la presentación y bueno, mi pregunta era un poco aligada o quiere un poco unir los libros que hemos estado presentando. Por ejemplo, estoy pensando en que a pesar de que el libro de Martín y el tuyo tienen un enfoque muy diferente, se pueden establecer muchas conexiones entre ellos. Por ejemplo, en la introducción a su libro, Martín subrayaba que la incorporación de las literaturas periféricas al sistema literario español se fundamenta o ocurre gracias a diferentes estrategias, una de las cuales es esta domesticación de autores y obras para encajar mejor con los modelos dominantes de la literatura en lengua castellana. Y este es precisamente el punto de partida del capítulo que escriben en el libro Elena Miguel Escarballeira en el que analiza el proceso de reescritura de autores como Kirmen Uribe, Iván Zaldúa y Fernando Aramburu. Este proceso traductivo se entiende como una especie de domesticación ideológica que da lugar a una poética consensual según la autora del estudio. El análisis de la obra de Aramburu también aparece en el capítulo de Gabilondo entonces quería que nos hablaras un poco más de estos dos capítulos en relación o de la literatura vasca en relación a los debates que plantea el volumen. Sí, la novela de Aramburu aparece en casi todos los capítulos porque se presta para muchas lecturas interesantes desde nuestra perspectiva también de la comparación entre las distintas literaturas. Lo que hace Elena es estudiar la lógica del régimen del 78 y cómo se plasma en el discurso literario no solamente en las novelas que se escriben en castellano como en el caso de Patria sino también en los textos que se autotraducen o se traducen de algunos de los idiomas minorizados del Estado. Ya has mencionado algunos de esos autores. Y lo que ella hace y también lo que hace Josefa Gabilondo es hacer un estudio ideológico no meramente un estudio interlingüístico intercultural donde queda patente que el código literario consensual es necesario en la traducción o incluso en el proceso mismo de la escritura del texto original que el texto entonces nace traducido para usar el término de Rebecca Walkowicz sobre todo si se busca reconocimiento y reproducibilidad en el ámbito cultural estatal y allí es donde Elena analiza lo que ella llama las poéticas post-ETA de los autores mencionados que esos tres autores entonces manejan la autotraducción al lenguaje consensual al tratar el conflicto vasco-español ya sea como una traducción propiamente dicha o ya sea como una autotensura interna desde otra perspectiva Joseba también estudia el fenómeno patria en lo que llama turismo pornografía post-imperial y terrorismo donde dice que ese turismo pornográfico de la violencia terrorista es ese disfrute del otro que no solamente se refiere al hacer erótico por supuesto sino parte de lo que Gabilondo llama el deseo post-imperial español de disfrutar desde una distancia de la violencia del otro vasco y justamente en patria esos mecanismos se ven en todos los niveles de la obra no solamente en ese disfrute perverso del terrorismo sino también en el carácter melodramático que simplifica ciertas posiciones ideológicas una falta de discurso político una masculinidad castrada y una maternidad fálica que son las palabras de Joseba y sobre todo en esa narración intercalada de un narrador autor omnisciente que comenta la acción en clave afectiva en toda la novela ese comentario melodramático es una voz que es al mismo tiempo personaje testigo lector y narrador y sirve en última instancia para 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 reducir la distancia entre lector y narración priorizando la perspectiva emocional ante la política histórica así que ahí son ahí están los puntos los paralelismos entre esos dos capítulos y ahí es como también ahí es el aporte justamente de esa perspectiva de fuera de las distintas las distintas literaturas que es ese punto de vista comparativo que quiere plantear el libro en general pues muchas gracias este nos ha venido muy bien para enlazarlo con el siguiente presentación que es un libro sobre literatura vasca de John Cortázar que nos va a presentar ahora Katiuszka de todos modos aprovecho para decir que el libro como bien decías en el libro aparecen muchos otros autores y todos los capítulos realmente valen la pena hemos hablado de estos dos más en particular pero realmente es un libro que vale la pena leer en su totalidad muchas muchas gracias Cristian y cuando quieras Kat te paso la palabra muchas gracias presento tengo el placer de presentar a nuestro quinto invitado John Cortázar editor de Contemporary Basque Literature Novel Poetry Short Story CYAL Essay Drama Universidad del País Vasco 2022 segunda edición John Cortázar es catedrático de Literatura Vasca en la Universidad del País Vasco Euskal Enrico Universitatia el Pen Club de Galicia le concedió en 2008 el premio Rosalía de Castro por su obra ensayística y el año 2009 la Diputación de Vizcaya el premio La Huacheta al conjunto de su obra en 2019 ocupó la Cátedra Coldo Michelena de la Universidad de Chicago es investigador principal del grupo de investigación consolidado LIDA Literatura e Identidad es autor de numerosos trabajos sobre literatura vasca del siglo XX entre los que pueden destacarse Euskal Literatura Ogui Garren Mendean Siete Ediciones La Pluma y la Tierra Bernardo Achaga Basque Literature From the End of the Franco Era to the Present Contemporary Basque Literature Hirman Uribe's Proposal Bienvenido John te dejo la palabra Gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Muchísimas gracias por la invitación a Cata Santiago y a Esther queridos amigos Voy a pedir disculpas y tos un poco se nota ya la voz Este es un libro conjunto realmente yo solo soy editor un grupo de investigación que comenzó a trabajar hace 20 años 2003 éramos un grupo fundamentalmente de jóvenes investigadores y era un momento importantísimo de la vasca de la aparición de la muerte de Franco y la coordinación y la muerte de la democracia pero tanto con elementos de normalización como la ley de la izquierda fueron a a la y nosotros en años 2003 nos dimos cuenta que desde desde los años 80 año 2000 es en esos 20 años estamos viviendo una situación literaria de que la gente es muy muchísima de los cances literarios de nuevas creaciones de opción de obras que ya estaban en las fronteras del Trabasco como Coaco Actachaga que había actuación de formulación de nuevos literarios o el relato moderno y entonces intentamos hacer una historia de la literatura vasca contemporánea euskera y al final terminó siendo en otro punto tenemos dos modelos el modelo de la historia de Paco de Nicol es la crítica donde eso nos ayudó a ver que no teníamos que utilizar bibliografía solo académica sino bibliografía en los medios de comunicación y hay muchísimas referencias a este tipo de bibliografía de proximidad y de urgencia y por otro lado había un libro de Donés Vilavedra que nos gustaba mucho que proponía un doble cauce en primer lugar hacía una historia una descripción de la novela en su caso Galicia entre el 90 y el 2000 luego proponía la lectura de una novela una por un año ese es un poco el modelo que tenemos crear la novela y luego proponer 20 lecturas concretas un poco canónicos estos novelísticos claro esto nos llevó realmente a una obra que tiene 2.200 páginas entonces para lo que hicimos fue introducir únicamente introducciones históricas evidentes los estudios de casos las obras que quedaron fuera de este trabajo de la traducción esta es la segunda edición hubo una primera edición en Reno en 2017 no circuló demasiado bien en Europa y entonces nos decidimos hacer una segunda edición en la Universidad del Pueblo Vascos una diferencia que es la inclusión de los autólogos que explicaban el libro uno de Javier Irujo que era el director de Centro de los Vascos de la Universidad de Nevada bueno fue la edición y el segundo lugar de la Llovía Nueva que tenía un contexto un poco no solo sino los aportes de tipo petro y sistémico que estamos trabajando es decir el 80 y el 2000 que había muchos cambios de escritores de autores algunas tensiones algunos debates importantísimos sobre autonomía o ideología dentro del campo literario que estudiamos entonces aquí en realidad lo que ofrecemos es una mirada sobre un descubrir histórico de la literatura escrita en euskera en principio vamos a trabajar sobre desde los 2000 terminamos la obra de la obra del 2013 el pendiente cómic del 2017 nos hemos ido acercando hasta el 2013 algunos géneros no en los poesía sí en el novela la introducción a la novelista la historia de la novela rehizo para la reproducción también otros géneros como el ensayo el teatro y el drama en el que vamos a aportar las perspectivas sistémicas sobre estudios sobre los géneros que estaban muy poco con lo que ofrece este libro creo que mucha información es a veces información interna pero yo creo que puede servir también a empleas capas de academia gracias muy bien muchísimas gracias John por tu presentación la organización de la obra en géneros literarios ha permitido de hecho obtener una instantánea de los géneros más débiles y quizás de los más fuertes y también cierta evolución desde una perspectiva diacrónica ¿puedes darnos algún ejemplo concreto de esos cambios? sí bueno nosotros digamos de la la división de los estudios de géneros literarios y los que no se incluyen en la producción una es novela basca y cine y la otra es cómic basca y cine no se incluye porque traducción es teórica y no histórica y cómic no se incluye que publicamos la traducción de los seis estudios antes de que se realizara el texto en el que era entre el 80 y el 2000 la literatura en la lengua basca lo que sucede es la gran presencia del mercado la traducción de la literatura en las escuelas y por tanto el cambio a la literatura de tipo de ciudad y militante una literatura nacionalizada mercantilizada evidentemente hay desde el punto de vista sistémico dos elementos que son claves uno la importancia que concede la necesidad novela el relato para tener los narrativos encima mayor potencia y la desaparición de la desaparición y la minorización del simbólico que tenía la policía eso son evidentemente también la gran explosión de acción venta de literatura infantil y juvenil los dos géneros que han quedado de manera más débil son los del tallo en principio sí que teníamos esa conciencia que había un juego de ingreses nuevo dentro del sistema literario de una situación de prácticamente de contradicciones entre las minoritarias y de grupos editoriales ligadas a la iglesia muchas veces débiles a personalización de las de las editoriales y creación ahora ya de autores eran elementos que nos estaban preocupando en el momento que estábamos empezando a trabajar yo creo que bueno lo que puedo describir el aumento de protección y de venta y de capital simbólico en la narrativa frente a la poesía es hay otros factores que tienen en el libro por ejemplo la desaparición por fortalecimiento los grandes pasos el fortalecimiento figuras como Tao como Carlin Mendía y bueno muchos muchos factores muchas historias vamos a ir bueno esto fue una y que quizás nos falte ahora una mirada sobre todos los géneros que no hicimos desde el año 2003 al 17 hace años el grupo de investigación cambiando que está apareciendo y por tanto llegamos a estar donde si sin duda se trata de de un trabajo monumental y nos nos dejas con ganas de leer y de saber más muchas gracias a ti muchísimas gracias a vosotros paso la palabra a Esther muchas gracias también Kat y John por la presentación paso paso ahora presentar un oso último convidado que es Antonio Apolinario Lourenzo autor de Portugal y su literatura del siglo de oro a la de plata publicado por la Umbria Latolana en la colección ibérica dirigida por Antonio Saif Delgado Antonio Apolinario Lourenzo es profesor de literatura española y coordinador de la área de estudos hispánicos la universidad cuando María Solana y del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura. El contenido del libro traduce las varias áreas literarias en que he trabajado. El teatro español del século de oro, sobre todo las obras dramáticas de temática relacionada con la historia de Portugal, el realismo y el naturalismo en todo el espacio peninsular y el modernismo y la vanguarda también en los dos estados ibéricos. Estou a utilizar estos dos conceitos, en su accepción española, en portugués debería decir el simbolismo y el modernismo. Este iberidismo de conceitos está también presente en el título del libro, en el cual son estudadas obras tanto de autores portugueses como españoles. Portugal y su literatura traduce exactamente que este país aparece en el libro como tema y como verso, o cuna en español, de varios de los autores estudados, Francisco Manuel de Melo, Júlio de Inís, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa y Mário de Sacarneiro. Siglo de oro y edad de plata son dos conceitos periodológicos usados pela historiografía literaria espanhola cuja utilização neste conceito poderia ser questionada, sobretudo a classificação de edad de plata, que é um termo que foi criado, como sabemos, por José Carlos Mayner para caracterizar a literatura espanhola produzida entre 1902, ou seja, o início do modernismo, e 1939, o final da Guerra Civil, e o exílio e dispersão da chamada Reneração del 27. Na minha edad de plata incluo autores que escreveram e publicaram entre as décadas de 1860, o mais antigo é Júlio Diniz, o primeiro escritor realista português, e de 1930, que é, portanto, o ano, em 1930, a década, em 1935, foi quando faleceu Fernando Pessoa. Os autores espanhóis estudados neste apartado são Clarín, Emília Pardo Bassano, Pereda e Menedes Pelayo, enfim, nenhum se enquadraria na classificação de edad de plata de José Carlos Mayner. Logo no início podemos verificar que o livro está composto por dez ensaios, divididos em duas partes. Os quatro primeiros integram-se no Siglo de Ouro, os seis restantes na Edad de Plata. López de Vega, Calderón de la Barca e Tirso de Molina são, para além do escritor português bilingue Francisco Manuel de Melo, os representantes do Siglo de Ouro Espanhol. Destes dez textos, oito, incluía-se claramente no âmbito da literatura comparada. As obras estudadas de López, Três Comédias sobre o Rei Português, Dom João II, Calderón de la Barca, El Alcalde de Salamea e Tirso de Molina, Las Quinas de Portugal, relacionam-se claramente com a história de Portugal. Nos textos agrupados em Edad de Plata, o tema mais comum são as relações literárias no espaço ibérico. Curiosamente, as influências podem ocorrer nos dois sentidos, Portugal-Espelha ou Espanha-Portugal. Por exemplo, essa de Queiroz é vista como hipótexto dos romances dos Passos de Lua de Emília Par de Baçã, mas Fernando Pessoa é estudado como hipertexto de El Estudiante de Salamanca, do romântico espanhol José de Espronceda, que o poeta português leu na sua juventude e, em cuja tradução para inglês, trabalhou durante quase toda a sua vida, sem nunca chegar a concluí-la. Estão presentes neste livro todos os autores que estudei como professor e investigador? Claro que não. Faltam, entre outros, António Machado, António Machado, a que dediquei, comparando com Pessoa, a minha dissertação de mestrado. Faltam, igualmente, Balinclam, García Lorca e muitos escritores realistas e naturalistas, cujas obras analisei na minha tese de doutoramento, que foi publicada sob o título de Eça de Queiroz e o naturalismo na Península Ibérica. Pronto, concluí a apresentação. Não está ligado o microfone, Esther. Não sei se te escuta, Esther. Agora. Sim, então, os capítulos 6 e 7 centram-se na recepção e na influência de Eça de Queiroz entre autores espanhóis como Leopoldo Alas Clarín ou Emília Pardo Bazán. Há, de facto, evidências muito claras de que tanto Clarín quanto Bazán leram Eça de Queiroz. Ambos também expressaram a sua admiração pelo autor português em várias ocasiões. O livro coloca, porém, outra pergunta, uma questão que também achei muito interessante, que é esta, o que Eça de Queiroz poderia saber ou ter lido dos seus contemporâneos espanhóis? Quais seriam, quais são as hipóteses que lança aqui neste livro para tentar dar resposta à sua questão? Sim, quando Benito Pérez Galdós passou por Portugal, junto com o Pereira, ele escreveu, enfim, um texto sobre essa visita e chegou à cidade do Porto e sobre a cidade do Porto escreveu que no Porto era, enfim, a cidade de Portugal onde melhor se falava espanhol. Eu creio que no Porto ou em Lisboa se falava igualmente mal espanhol, mas no Norte de Portugal as vogais são mais abertas e, portanto, digamos, aquela tentativa que todos os portugueses fazem ainda hoje de falar espanhol, mesmo que não saibam, que aquilo para Galdós foi o suficiente para funcionar. E nesse artigo Galdós também dizia que a literatura portuguesa era mais conhecida em Espanha do que a literatura espanhola em Portugal. Não era um tempo em que as relações fossem, enfim, eu estudo as relações que na verdade existiam, mas que fossem muito apergoadas, não é? Essa de Queiroz não se saberia muito, na verdade, de literatura espanhola. Escreveu coisas simpáticas sobre Espanha, mas há sobretudo dois textos em que ele fala de literatura espanhola, são aqueles que nos servem de maior referência. Um deles está integrado, enfim, uma passagem de um artigo chamado O Francesismo, com essa nunca chegou a publicar, em que se lamentava, essa de Queiroz, de que em Portugal só se lesse literatura francesa, só se conhecesse a cultura francesa. E ainda por cima, ele era acusado de ser o instigador do francesismo. E ele dizia, não, eu não tenho culpa, porque na minha passagem por Coimbra como estudante, só liam os livros franceses, e o único livro português que eu li, e com a infinita repugnância, foi a novíssima reforma judiciária, que fazia parte das obras obrigatórias do curso de Direito. Mas depois, mais à frente, interroga-se. Para além de França, nada se conhece. E é como se, literariamente, o resto da Europa fosse uma vasta charneca muda, sob a bruma. Da nossa vizinha Espanha, nada sabemos. Quem conhece aí, dirige-se aos portugueses, os nomes de Pereda e de Galdós. Portanto, aqui temos duas referências. Eu não sei se ele leu Galdós. Não tenho, digamos assim, elementos que me permitam dizer, afirmar, que ele leu Galdós. Pereda, creio que sim, também escrevi sobre isso, creio que ele leu Penhas Arriba, e que esse livro influenciou, de alguma forma, a cidade e as serras de Espanha de Queiroz, uma das suas últimas produções, e que teve publicação póstuma. O outro texto é, digamos, assumido por uma personagem, o Espanha de Queiroz criou uma personagem, Fradigo Mendes, escreveu cartas em nome de Fradigo Mendes, que publicou no jornal O Repórter, no final da década de 1880, e uma dessas cartas inventadas é a resposta a uma senhora francesa, Madame S., que lhe pedia para lhe indicar alguém, um professor de espanhol. E o Fradigo Mendes respondia assim, Se o seu filho já sabe o castelhano necessário para entender os romanceros, o Dom Quixote, alguns dos picarescos, 20 páginas de Quebedo, duas comédias de Lope de Vega, um ou outro romance de Galdós, que é tudo quanto basta ler na literatura espanhola, para que deseja à minha sensata amiga que ele pronuncie esse castelhano que sabe com o acento, o sabor e o sal de um madrileno nascido nas veras pedras da Calhe Maior. Claro que é um texto irónico, não é? De uma personagem. Mas reflete um pouco aquilo que seria o conhecimento, que essa, direto, por leitura, que essa teria da literatura espanhola. Mas atenção, essa de Queiroz chamou Tormes a uma localidade em que se passa grande parte de a cidade e as serras, o resto passa-se em Paris, e eu creio que é uma homenagem ao lazarilho de Tormes. Não vejo outra razão para essa de Queiroz chamar Tormes. É uma terra que, na verdade, se baseia numa terra que existe e cujo nome até mudou, de alguma forma, depois de essa de Queiroz ter escrito o romance. Quando passamos na estação, a estação onde a personagem Jacinto saía do comboio, do trem, não é? Essa estação hoje chama-se Tormes. Chama-se, mantém um nome que já tinha, Caldas de Aregos, mas acrescentaram Tormes à designação. E, portanto, a literatura entrou aqui na vida real. Eu tenho dúvidas que essa não tenha lido Lá de Renta. Acredito que lhe tenha chegado aos ouvidos os elogios que Clarim fazia. Há, sobretudo, uma personagem, Guimarã, que aparece, que é o ateu e republicano de Betusta, que tem origem portuguesa no romance de Clarim. E há um Guimarã nos maias que tem muitas semelhanças e, portanto, poderia haver aí uma, digamos, uma homenagem. Nesse caso seria uma homenagem. No caso de Emília Pardo Baçã. Emília Pardo Baçã entrevistou essa de Queiroz em 1889, publicou um artigo com o resultado dessa entrevista em Los Lunes de El Imparcial. A mulher do Eça de Queiroz, Dona Emília de Castro Pamplona, na altura, por algum motivo, eles estiveram separados, digamos, geograficamente, fisicamente, e ela, em várias cartas, lhe perguntava já agradeceste à Pardo Baçã? E confessava que ela estava a ler os romances da Pardo Baçã. A identificar apenas um, um Biarra de Nóvios, mas continuou a dizer, estou a ler, estou a gostar, umas coisas sim, outras coisas não. O Eça de Queiroz, duvido, porque não há realmente, nem nas cartas, não há resposta a estes apelos da sua mulher, que ele confesse que agradeceu ou que também leu. E, portanto, o conhecimento não seria, não seria muito grande, e não posso inventar, gostaria de simpaticamente inventar, e o Eça, afinal, tinha uma grande admiração por outros escritores, mas, realmente, para além, digamos assim, dos pícaros, eu suponho que seria El Buscón, para além de Lazarilho e pouco mais, não é? Não há muito, realmente, que se possa acrescentar, e o Pereira de Palhares à Riva. Muito, muito obrigada, António. Estamos já por acima da hora, então vamos começar também com as perguntas, com as perguntas do chat, vamos a passar, porque imagino que habrá várias. Os queria agradecer a todos, antes de passar ao chat, as intervenções e a apresentação de estes fantásticos livros, e acho que já há algumas perguntas no chat, aproveito também para animar a quem nos estáis ouvindo, se queréis escrever as perguntas no chat, ainda temos uns quantos minutos para que os autores e editores nos contestem as perguntas. E vejo que aqui há uma pergunta de Cristina Moreiras, a pergunta de Cristina vai dirigida a Martín, te agradece a apresentação, e te pergunta como trabalha, isto é o que comenta aqui Cristina, me interesaria que conceptualizaras algo o termo de periferias, seu uso naturaliza de algum modo a ideia de uma dinâmica de superioridade ou inferioridade espacial, pergunta Cristina se podes falarmos um pouco mais de esta conceptualização crítica de a ideia de periferias, como manejas a ideia de centro e periferia desde a tua perspectiva. Bom, vou tentar ser breve também porque levaria bastante tempo, mas digamos que de base, em princípio, o que me interessava mais era, desde o ponto de vista das comunidades lingüísticas, periferias com respeito ao castelhano, no sistema ibérico, digamos, e depois o que supone para os territórios nos que se falam essas línguas, porque me interessava muito, neste caso também, reivindicar essa parte mais rural, essa, digamos, a periferia como lugar onde succedem coisas distintas, neste caso, o rural, que é o que eu examinava mais, e onde, como lugar onde succedem coisas distintas, se convierte em lugar de vanguardia, de alguma maneira, de concepções novas que aparecem nos textos literários. Então, eu acho que esse é o ponto básico desde que eu o tomo, que se pode tomar desde outros muitos, suposto que eu acho que a quedado perfectamente respondida a pergunta. De momento, não vejo que haia nenhuma outra. Não sei se, Cat, tuve alguma pergunta por o chat. Bom, Cristina Moreira segue. Como se produz a emancipação das periferias? Neste caso, então, iria mais dirigida hacia Martín, porque era uma continuação das perguntas que estavam planteadas. Se, Martín, queres brevemente añadir algo mais? Ou já com o que disse... Sim, bom, eu acho que é uma emancipação que tem que ver com a tradição, basicamente, e com o tento de criar modelos alternativos que não passam por imitar os modelos do cano central, neste caso, que seria do castelhano. Eu acho que se explica muito bem, por exemplo, com alguns poetas dos 80 e dos 90, quando, na poesia galega, na poesia catalana, na poesia vasca, estavam passando coisas distintas do que estava passando na poesia castelhano e, sem embargo, os autores que circulavam mais dessas lenguas eram os que respondiam de alguma maneira mais a os modelos imperantes no castelhano. Acho que a emancipação vai um pouco por esse lado, por renunciar a imitar esses modelos. Pois, muitas gracias. De momento, não há mais perguntas no chat. Animamos aos ouvintes a que sigam perguntando, mas talvez a nosotras porque nos queda um pouco de tempo, talvez poderíamos aprovechar para fazer alguma pergunta. Eu tinha uma que igual apela, em este caso, apelaria talvez a Sara e a John, porque em seus livros se privilegia o gênero, como elemento de aproximação literária. E queria perguntar que vantajas tem neste caso para ti, Sara, centrarte no Bildungscomand e, em teu caso, John, em criar uma história literária desde o ponto de vista dos gêneros. E nos podeis dar uma pequena resposta a esta pergunta. Bom, talvez podo começar por as alusões. Bom, efectivamente, o livro tem como dois partes, uma como mais dirigida a as posições dos autores sobre o problema planteado, e, em segundo lugar, um análise das novelas a partir do Bildungscomand. O Bildungscomand é um gênero típicamente utilizado para narrar conflitos de identidade fundamentalmente em contextos muitas vezes adversos. E, em este caso, também, há várias teorizaciones sobre como se utiliza o Bildungscomand para narrar a integração social desde a periferia ao centro. Então, neste caso em que trato as comunidades migrantes, esse tipo de experiências se narram muitas vezes com este formato de la novela de formação. E, então, a partir deste análisis com as pautas habituales da novela de formação, vão salindo a flote diferentes asuntos como a questão do arraigo ou a questão da soledade do imigrante ou de ser o primeiro quando se desminorilha, digamos, o primeiro em sentir muitas de as coisas que se narram estas novelas ou também incluso também se vê na ambientação das novelas em espais conhecidos por o resto da população, por todo o mundo. É uma maneira de narrar essa integração social ou de integração desde ao centro. A ser como todo o mundo, mas um pouco reconhecer, por um lado, a peculiaridade cultural de cada um dentro de nós em uma sociedade um pouco mais integradora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sara. Não sei se, John, queres adicionar algo? Sim, bom, eu quero ensinaros como eram as edições, como são as edições emigrante. Este é o sobre cómic, e este é aí, por exemplo, nosso abordagem era um abordagem um pouco tradicional, era uma história da literatura fecha de a criatura de gêneros, mas eu queria ver duas coisas. Algumas acabo de mencionar, a primeira, a ideia anterior, ver como os gêneros não vão no vão no vão no vão no mesmo tempo. Há gêneros diários entre o 80 e o 2000 em cultura vasca que avançam muitíssimo e outros que avançam porque tem maior acepção social e outros que 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 é esse tipo de gênero. o que queríamos ver. Também queremos fazer um análise de tipo estético para que se viera como movimentos abertos para a posmoralidade de movimentos estéticos plurales cristian e como nosotros tenemos o sistema que temos e a creación de livros en euskera que temos também livros estimáveis e definitivamente é o que há e não há demasiado. Então, isto nos permitiu praticamente saber de todo ver no só as posições hegemônicas entre a manúsquera e que se explicavam mas que se estavam dando. O abordagem eu não aceito tradicionais o que passa é que também nos permitiu tocar sobre teatro escrito e ensaios que eram dois gêneros que no resto de historias licenciais que iban repitando praticamente as mesmas afirmaciones de maneira que era também uma perspectiva que era do está o movimento diacrônico do movimento das estéticas renovava das histórias sobre os gêneros e evidentemente eu acho que há oportunidades renovadoras na historinha da literatura básica. Muitas gracias también John No sé si esta pregunta igual apela a Toni porque en tu libro en el teu libro Toni parles de la narrativa breu no sé si també l'estudi d'aquests àngels i monstres es podria també extrapolar a la novela per exemple a Rodoreda no sé si vols també afegir alguna cosa en aquest sentit. Sí, podria extrapolar-se a les noveles més llargues que jo no ho he analitzat però sí sí que crec que Rodoreda fa un esforç per reimaginar i redefinir la masculinitat o els personatges masculins en altres novel·les i també si jo de fet a l'estudi al llibre sí que faig referència a altres personatges d'altres novel·les com la plaça del diamant o el carrer de les camèlies és a dir tot i que em centraria més en el conjunt de relats de la meva Cristina en realitat sí que faig al·lusió a altres obres moltes moltes gràcies literatura literatura fantàstica com s'adapta a l'anyunyament del patró establert per allò que es defineix com a queer o sigui el monstre i el queer com es treballa com es treballen junts sí jo la figura o la categoria del monstre s'ha estudiat molt i ha de fer llibres clàssics que aborden l'estudi del monstre i bé jo crec que de fet el monstre representa la categoria queer per excel·lència perquè és una figura que destrueix tota mena de fronteres la frontera entre animal i humà vegetal humà vegetal animal objecte animal que és justament doncs l'excepció de la paraula queer que jo he aplicat a la meua anàlisi el monstre es carrega de fet tota l'epistemologia occidental que es basa en aquestes parelles binàries en aquestes diferenciacions entre doncs per exemple humà no humà jo crec que el monstre és la subversió absoluta del sistema i anuncia un altre món un altre món que la literatura fantàstica retrata com el caos o com l'apocalipsi però que també pot ser l'anunci d'un d'un altre món en general no necessàriament representat en termes negatius però un nou món que destrueix l'antic per tant jo crec que és bé jo crec que és una de les encarnacions més clares dirigida per a Cristian per a Martín en la introducció del libro de Martín se puntualiza que no és un libro de política i obviamente no lo és però m'interessaria un poco vostra perspectiva perquè en el fondo també el libro obviamente no és de política però hi un gesto polític també a la hora de centrarse o de estudiar les periferies de alguna manera quería retomar esta cuestión de la política y també en el caso de Antonio pensando por ejemplo en la censura de la comedia de Tirso de Molina porque quizás estos tres elementos nos sirven de hilo conductor para pensar un poco hasta qué punto las obras dialogan también con aspectos que tienen que ver con la política ¿Empecéo? Como queráis sí Sí de hecho el libro lo que comentamos el título que sugerimos en el simposio mismo era justamente Políticas de la literatura uno de los posibles títulos que al final nos parecía o a mí me parecía quizás un poco demasiado abstracto pero la política el concepto de la política y las dinámicas políticas definitivamente están ahí lo que queremos hacer es hacer un estudio comparativo también viendo la dimensión política de las fronteras entre las distintas filologías partiendo partiendo la idea de que la filología española es un invento decimonónico que excluye las ambiciones plurales de una España democrática hay un monolingüismo muy fuerte en la filología española que tiene obvias conexiones políticas ideológicas eso se podría incluso conectar con el paradigma del Estado español en general ese monolingüismo a pesar de lo que se dice en la Constitución y en ciertos foros oficiales pues sigue habiendo un monolingüismo muy fuerte y el hecho de que no se pueda estudiar ni euskera ni tan siquiera catalán fuera de los ámbitos catalano parlantes o vasco parlantes pues dice mucho no se puede estudiar el catalán en un colegio fuera de Cataluña y apenas en la universidad entonces ahí esas fronteras entre las distintas filologías pues siguen siendo muy muy vigentes no solamente desde el lado español castellano sino obviamente también desde el lado catalán por ejemplo que responde justamente a a esa misma a ese mismo cerrazón esas mismas fronteras que las distintas filologías del estado pues se han modelado efectivamente en la filología española en ese monolingüismo que también impera en la filología vasca en la filología catalana así que sí yo creo que son estructuras y dinámicas políticas claras ahí que existen entre las distintas filologías y eso es lo que pues intentamos en el libro que intentamos superar o por lo menos cuestionar muchas gracias quien quiere continuar si apetece si quieres tomo el relevo porque ha dicho una cosa cristian que es muy interesante y además que yo creo que es uno de los fracasos de nuestra transición que por otro lado ha supuesto un nivel de protección de las lenguas distintas del castellano que no existe en ningún otro país de Europa pero el hecho de dejar el vasco a los vascos el gallego a los gallegos y el catalán a los catalanes y el asturiano a nadie creo que es uno de nuestros grandes fracasos y es verdad que no tenemos la oportunidad de estudiar otros idiomas en el colegio o en el instituto o antes de entrar ya en otros niveles y en cuanto a lo de que yo lo de libro lo que digo que no es un libro de política bueno en el subtítulo del libro sí que está políticas de la representación espacial entonces era casi una pequeña broma y un intento de sacarlo de la política más yo que sé de periódico digamos era una bromilla por ese sentido pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Cristian muchas gracias Antonio bueno yo ahora voy a contestar en español este artículo las esquinas de Portugal de Tirso de Molina y las censuras a la zarista bueno aquí está es que las relaciones entre Portugal y España son siempre bastante complejas ¿no? y sobre todo en Portugal bastante desconfianza una desconfianza histórica ¿no? y en este caso pasó algo muy raro es que una una comedia donde se elogiaba la historia de Portugal de Tirso de Molina en las esquinas de Portugal un homenaje a la historia de Portugal y a la fundación a la independencia de Portugal fue rechazada fue prohibida por la censura que se destinaba había se destinaba la televisión portuguesa y la censura no comprendió el contenido ¿no? claro que es teatro barroco claro que está el gracioso claro que había chistes con el nombre de Alfonso Enrique el fundador ¿no? porque había un pastor que no conocía las palabras de los cortesanos ¿no? y infante con de infante infante era para él elefante o lo que es un poco también es que un campesino portugués un pastor no conocía a elefantes no había visto elefantes en el siglo XII pero sí está en Tirso de Molina la censura no lo comprendió y por otra parte yo hablo de eso también no tuvo ningún problema a aprobar la representación de la casa de Bernarda Alba en 1948 una que se había estrenado creo que en 1945 en Buenos Aires y ahí no hubo problemas quizás porque a la gente de la censura el personaje de Bernarda Alba le sería simpático ¿no? son estas estas contradicciones de de las dictaduras y de las censuras ¿no? muchas gracias a los tres también ¿quieres concluir? bueno muchísimas gracias ha sido muy interesante escuchar a todas las presentaciones y también las profundizaciones o sea creo que tenemos mucho material sobre el que reflexionar y ganas de leer más de saber más sobre los libros que se han presentado y sobre todo con una perspectiva tan amplia que abarca distintas culturas y literaturas como es normal hacer en Play Ibéricos así que gracias a nuestros invitados e invitada y a nuestra colaboradora y compañera Esther y también a Santiago Fos Hernández que junto a Esther bueno son fundadores de Play Ibéricos gracias muchas muchas gracias aprovecho muy brevemente también para agradecerte a ti Kat el trabajo que hemos hecho conjuntamente con este con este Play Ibéricos de literaturas ibéricas también agradeceros a todos vuestra participación y simplemente quiero pasar ahora la palabra a Santiago Fos que nos va a presentar va a cerrar el evento de hoy y nos va a presentar el próximo Play Ibéricos muchas gracias a todos bueno gracias a todos y todas vosotras me imagino que me estáis viendo y escuchando bueno quería darles enhorabuena a Esther y a Cata por la organización de este evento que ha salido muy muy bien a todas las autoras autores y todos los que han colaborado en las colecciones que también se han presentado y que no están hoy con nosotros también enhorabuena los libros tienen una pinta excelente recordaros que en Play Ibéricos tenemos bueno redes sociales Play Ibéricos en Instagram y en Twitter pero también un blog playibericos.wordpress.com donde pueden ver todos los detalles de nuestros eventos incluido este que acaban de escuchar voy a compartir la pantalla para presentarles como decía mi colega Esther el próximo evento tienen ahí la lista de participantes tenemos ya un enlace falta todavía el póster pero tienen el enlace en YouTube si quieren apuntarse y esperen los libros que vamos a presentar son los siguientes el primero un libro de Jane Hanley que se llama The Reinvention of Mexico en Contemporary Spanish Travel Writing está publicado en Vanderbilt University Press en 2021 tenemos un libro editado por Ángel Alcalde Foster Chamberlain y Francisco Leira Castiñeira que se llama The Crucible of Francoism Combat Violence and Ideology in the Spanish Civil War publicado en Sussex Academic Press en 2020 también un libro de Christine Arkinstal se llama Women on War in Spain's Long Nineteenth Century Virtue Patriotism Citizenship publicado en Toronto University Press un libro editado por Alfredo Martínez Expósito La vida iba en serio autobiografías hispánicas de la diversidad sexual publicado en la Universitat de Lleida en 2022 y también un libro de producción de ficción que se llama Cambios de Piel del autor José Colmeiro cuyo trabajo académico conocerán muy bien y está publicado en Magma Editorial en 2021 finalmente un libro que ni siquiera está todavía publicado pero sí saldrá en junio de este año por eso no tenemos portada pero la tendremos muy pronto de Ramón Pérez Hidalgo que se llama Performing Populists and Visions of Spanish Politics from 15M to Podemos publicado en Vanderbilt University Press como les digo en junio de este año con esto y bueno emplazándoles al próximo play ibérico son ahora un poquito inusual para los que no nos escuchan desde Australia también los que nos escuchan desde allí porque normalmente esto claro es una hora distinta pues les doy la enhorabuena de nuevo a Cata y a Esther y a todos los autores y autoras y las gracias a quienes nos han escuchado o escuchen la grabación de este evento un saludo y hasta la próxima gracias gracias a todos gracias muchísimas gracias adiós